A ver, saquen la lengua. A ver, saquen la lengua, saquen la lengua, saquen la lengua. A ver, saquen la lengua, saquen la lengua, saquen la lengua, saquen la lengua. Y hoy voy a volver a repetir, yo no soy doctor, yo no soy psicólogo, yo no soy comediante, ni mucho menos yo soy un actor que decidió hacer un podcast. Y aquí estamos, tres años después, se llama Lenguas Calvas, usted le dio a play. Y nada, yo tengo mucha pregunta aquí, que nada, yo me voy en buruja solo, yo me voy en buruja solo. Señores, recuerden que tenemos un Patreon, patreon.com slash Lenguas Calvas, usted puede entrar ahí, usted puede tener acceso a el grupo de WhatsApp de los lengueteros, Usted tiene acceso al Discord de los lengueteros, ustedes reciben el episodio un día antes, los patreones que están escuchando, y aparte tienen acceso al live stream de la grabación de todos los episodios, excepto este. Porque este lo estoy haciendo un domingo por la noche solito aquí, con Bongo, acotado en la alfombra que tengo al lado de mí. Bueno, entonces, nada señores, yo creo que podemos arrancar a responder preguntas. ¿Qué usted dice? ¿Le damos? ¿Le damos? Ok, le dimos. Vamos arriba. Vamos a responder preguntas. Ok, esta pregunta se llama El callo de mi culo. ¿Qué es lo que, Cristian, y respectivo invitado? No tengo ni que decir que tú eres el soberano final, y tu podcast es hasta más heavy que tú. Oye, tengo un bobo que en verdad ni puta idea de qué hacer. Prepárense, que tú eres tremenda novela, y sorry por lo largo que es. Todo empieza con un panita, lo llamaremos Juan, que me presentó una amiga mientras estaba soltera. Realmente, no estaba buscando nada serio, y él tampoco. Nos llevamos muy bien, él me tripeaba pila, y hasta fui yo que le di la primera chulia. La cosa es que, pobre amiga, empezamos a juntarnos mucho más seguidos, y no solo a ligar. Juan me dio la mejor rapada que me han dado en la vida. Y, ojo, que eso fue súper impactante, porque yo estaba rapando con otros cinco panas, todos con muy buen desenvolvimiento sexual. Pero él era otra cosa. Importante mencionar que él también tenía parte de mí otras evitas en Santiago, pero X, no era nada serio tampoco. Ok, entonces, si estoy entendiendo bien, una amiga tuya te presentó a Juan. Juan y tú empezaron a hacer coro, empezaron a salir, y empezaron a singar. Aparte de eso, tú estabas singando con otros cinco panas, y él tenía otra jevita en Santiago. Ok, sigamos con el email. Que esto, estamos haciendo un... Ok, a medida que pasaron los primeros dos, tres meses, yo me volví full parte de su coro de amigos. Hasta el punto en el que mi amiga, la que me lo presentó, que era parte del coro también, y yo tuvimos un maldito bobazo. Y ellos le dieron banda, y yo me quedé. Ojo, yo realmente no hice nada para impulsar la decisión, para que no creas que soy un acuero slash robaperro de coros. El punto es que ya, para este punto, la situación entre Juan y yo se estaba volviendo algo serio. A nivel de que yo dejé de rapar con los otros panas, porque el que me gustaba realmente era él. Entonces, decidimos tener exclusividad y darle banda a nuestros ganados. Muy bien, muy bien, qué bueno. Muy bien, muy bien. Ok, sí, muy bien. Ya cállense. Ok, pero el problema surge con la maldita tipa de Santiago. Man, la pana es pila de intensa. Y encima, estaba súper oficiada de Juan. Él le dio banda, y ella seguía ahí. Tuvimos un par de bobitos, porque ella lo seguía llamando y todo. Resulta que la perra ex amiga mía, para hacerme un daño a mí a Juan, se hizo disque amiga de la santiaguera, y le contó que estaba conmigo, y que por eso le dio banda. Y la tipa, obviamente, le hizo un chauzazo del diablo. Sí, sí, sí. Y yo, muy fantástica, tenía a Juan al lado de mí, contándome todo. Después de ahí, ellos dejaron de hablar. Ella, como quiere, lo seguía llamando, pero él nada de cogelo, y ella di que se rindió. Pasa otro mes, y las cosas con Juan y conmigo van nítido. Y la buena maldita aparece de nuevo, pero esta vez, ella quiso armar un lío con la relación del mejor amigo de Juan. Todo para llamar su atención, y para poder hablarle otra vez. Ya para este punto, en verdad, yo estoy súper harta. Ya hablé con él, ya hablé con Juan al respecto. Él sabe que me molesta muchísimo que ella siga haciendo toda esa mierda, y que él le responda, porque eso nunca va a parar. Él me dijo que a él no le interesa nada con ella, y que conmigo sí. Pero men, la tipa vuelve y vuelve, y él atento a que le da pena, y no quiere ser un mamagüevo, no le termina de dar banda. Loco, ¿qué diablazo hago? Porque Juan me encanta, en verdad. Pero yo no sé si pueda seguir aguantando que esa pana quiera intentar volver a ser parte de su vida, y que él, y que por no hacerla sentir mal, le sigue hablando, y eso. Ayúdame. ¿Cómo me quito ese callo del culo? ¿Cómo se quito ese callo del culo? ¿Cómo se quito ese callo del culo? Ok. Coño, pues no sé, yo no sé, tú pudieses como hablar con él, hablar con Juan, como tú le dices, y decirle que ya, que hable claro con ella, que le diga, oye, mi hermana, suéltame en banda, yo estoy con mi nueva jeva, yo estoy con mi jeva, yo estoy con whatever, con mi jeva vieja, con el cuerno, no importa, pero ya no quiero salir contigo, ya no quiero salir de ti, ya no quiero que tú me hables, ya no quiero que tú me escribas, ya no quiero que tú me jodas. De buena manera, claro. Pero, aparte de eso, yo la verdad que no sé, yo no sé a quién, a quién, diablo, si alguien me pudiera ayudar, te tocando la puerta, ¿Qué es lo que, hijo de tu maldita madre? Ay, coño, pero espérate, la coca leca es el ártica. Sí, mi hermana, sí, soy yo de nuevo, estoy aquí, ¿qué es lo que? Primera vez que yo vengo a Lengua Calva, pero luego yo te oí desde ahí arriba, desde el espacio, y me di cuenta que tú necesitabas como una ayudita ahí a responder preguntas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Te puedo ayudar ahí? Bueno, sí, sí, claro, claro, tú me puedes ayudar, pero antes vamos, no sé, vamos a decirle a la gente quién tú eres. Oh, yo soy la coca de Galáctica, yo tengo un poca igual que tú, hijo de tu maldita madre. Ey, pero espérate, suave, así no. No, 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 suave no, coño, porque a ti te gusta privar, ay, yo soy el más bacano, yo soy el más bacano, lengua calva, yo tengo un poca también, se llama consumo masivo. Ok, ok, pero ¿de qué trata consumo masivo? Ah, eso es un poca donde yo veo películas, veo series, y me pongo a hablar, y me pongo a hablar, y hablo de la serie, de la película que yo estoy viendo, porque tú sabes que yo vivo en la órbita de la Tierra, yo vivo ahí arriba en el espacio, y yo no tengo gente con quien hablar, entonces nada, yo me grabo, y tiro vainilla, y aprendí a grabar, y tiro vainilla. Pero ven acá, lo que yo lo estoy buscando aquí en Spotify, y tú tienes pila de tiempo que no subo un episodio. Sí, lo que pasa es que yo me fui de Semana Santa en el 2021, en el 2021 me fui a Boca Chica, y estoy volviendo ahora. Lo que tú duraste un año en Boca Chica, de que celebrando la Semana Santa. Oh, papá, tú sabes que, tú sabes que yo estaba, yo estaba medio down, yo estaba medio down, yo lo dije en el podcast, yo estaba medio down, porque, Arepita me pegó los cuernos, entonces yo estaba solo, y nada, me fui, me dijeron que en Boca Chica era heavy, y nada, me fui a Boca Chica, y conocí a una venezolanita, una venezolana, que se llama Cachapa. ¿Cachapa como la que se come? Cachapa, sí. Ok, entonces tú estás enamorado de Arepita, y ahora te gusta una jefa que se llama Cachapa. Me he gustado, espérate, porque yo no te he hecho el cuento completo, pero sí me gusta la venezolana, ¿cuál es el maldito problema, Cristian? Los manitos, le contó. Entonces, yo estaba en Boca Chica, me fui el año pasado, conocí a Cachapa, Cachapa, ella vendía cerveza ahí, en un kiosco, cerca de la playa, un trabajo playero, entonces nada, yo llegué un día, sí, la coca legaláctica, me puse un bronceador, entonces tú sabes, para quitarme ese blanco, me puse morenito, y pedí una yumba, y me la trajo Cachapa, y Cachapa trabaja en bikini con un pareo, pero ese día, cuando ella me dio la cerveza, ella se le cayó el pareo, entonces cuando yo me devolví, cuando yo miré para atrás, para ver para donde ella iba, yo le veía la nalga, y yo me enamoré de Cachapa, y yo duré un año pegado con esa mujer. Loco, un año así, tú le viste la nalga, y te quedaste pegado con ella un año. Así es manito, pero hubo un problema, esta semana santa, llegaron más gente para acá, y un día, como todos los días yo bajo, me siento frente a la playa, me encaramos mis pies, en la mesa, pido un sanduichito, con chocolate caliente, y nadie estoy ahí, yo había dejado Cachapa en la habitación, porque le había dado pila de bolsa anoche, pero nada, me siento ahí, a ver el mar, a ver, a comer mi sanduichito, a ver mi chocolate caliente, y me duermo, yo como, y como que me duermo así, eran las ocho de la mañana, y me duermo, pues yo me levanto como a las doce del mediodía, así, con los ojos pegados, todo quemado, coño, yo parecía un maíz matado a palo, y yo nada más oigo que se oye, lo leo ahí, ¡Uy! 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 Y yo, ¡El diablo! ¿Pero es que es lo que está pasando? Y yo, ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale moreno! ¡Dale moreno! Y yo, pero ven acá, pero la tama, pero, pero esa suena como cachapita, esa suena como mi cachapa, entonces nada, yo agarré, me mando corriendo, me mando corriendo, me mando corriendo, me mando corriendo, ahí atrás de mi mujer, y cuando abro la habitación, ¡Pam! Y me encuentro a cachapa, que estaba en cinco, estaba en cinco, tenía, estaba en las cuatro patas, tenía un bimbolo, metí entre el culo, y yo dije, ¡No! ¡Pero cachapa, ¿Qué pasó? ¿Por qué tú me haces eso? ¿Por qué tú me haces eso, cachapa? Yo estaba dispuesto a darlo todo, yo estaba dispuesto a tener un par de maicitos contigo, y él me dijo, bueno papito, y que yo soy, a mí me dicen el aniversario, desde que yo cumplí un año, saco banda, entonces yo dije, ¡Diablo! Me pasó otra vez, me pasó con arepita, y me pasó con cachapa, estas mujeres no sirven, coño, ninguna, entonces nada, yo dije, ¡Papá Dios! ¡Papá Dios! Yo no vuelvo, no vuelvo a tener una mujer más, yo me voy a dedicar, coño, a hacer lo que a mí me gusta, me voy a dedicar a la mierda, ¿Y qué pasó? ¿Te fuiste? ¿Mantaste al otro? No, 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 yo cerré mi puerta, tranquilito, agarré, me monté mi nave facial, y puse el GPS para Santo Domingo, le di al Waze ahí, y nada, vine para tu casa aquí, me di te oído desde afuera, y dije, ok, vamos a ayudar a Cristian a responder preguntas. Coño, Cocaleca, ¿tú la has pasado mal esta Semana Santa? Sí, sí, pero no es tu culpa, no es tu culpa, ¿no es tu culpa? No, pues está heavy, pues nada, ok, 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 entonces, olvídate de esa mierda que te pasó, a mí no me importa, a nadie que esté escuchando, a ti le importa esa vaina, el punto es, esta lengüetera que mandó esta pregunta, ella tiene, a, un panita, con el que ella estaba haciendo coro, y de repente, el pana, ella y el pana, los dos, tenían su coro por su lado, ella sueltó el coro de, los cinco tigres, con la que ella estaba sin ganas, ¿cuántos tigres? Cinco tigres, exactamente, si es una loquilla, pero, ella sueltó, espérate, no, yo no puedo decir eso, eso está mal, yo no puedo decir que ella es una loquilla, ella es una mujer con una vida sexual activa, punto, carajo, sin juzgo, sin juzgar, sí, sí, así mismo, así mismo, representamelo, coño, cocaleca, pero tú no acabas de salir de un lío, con, con una mujer en boca chica, y una vaina, sí, sí, pero no importa, ella, ella, me gusta, a mí me gusta ligar también, está bien, cocaleca, ok, yo te paso el email, pero entonces, el punto es, que el, el panita con la que ella, con el, con el que ella está, pues, tiene una jeva que lo está sorando, que lo vive llamando, ella, ellos estaban cingando antes, ya, él le está tratando de sacar los pies, pero la jeva no coge esa, entonces, ¿qué, qué ella puede hacer? ¡Oh, papá! La próxima vez que esa jeva, le manda un mensaje, pues, el tipo tiene que agarrar y romperle, coño, pin, blan, un botellazo en la cabeza, ella, por freca. Pero ven acá, cocaleca, no, no, espérate, las cosas se resuelven hablando. Que le hablen, maldito grano, ella está loca, ella no puede estar hablándole, a ese hombre tuyo, ese hombre tuyo, lengüetera, ¿cómo tú vas a dejar que una mujer venga y se ponga a hablarle y a tirarle a él? Sí, pero eso fue lo que tú le hiciste al tipo que se lo estaba metiendo a tu mujer allá en Boca Chica, al que estaba defondando a cachapa. No, papá, pero espérate, porque uno tiene que saber con quién se mete, porque ese tigre era 10 veces el tamaño mío, yo no me voy a ponerle freco. Ajá, pero tú no sabes de qué tamaño la jevita que le está hablando al novio y a la lengüetera. Full, full, es verdad, es verdad. Si ella es más chiquita que a tus putos tú le rompes un botellazo. ¿Y si ella es más grande? Bueno, pues ahí la cosa se lleva más suave, ahí tú puedes hablar con el novio en vez de con ella, que se embruja el novio con ella en vez de tú. Tú le dices, oye, hermanito, yo estoy feliz contigo, tú estás feliz conmigo. Si estamos felices los dos, tenemos que soltar cualquier coro pasado que tengamos, si queremos que esta vaina funcione. Entonces, a la jevita de Santiago. Oye, tú tienes que hablar con ella, tranquilo, es más difícil la nueva función, quién sabe. Le llamo y le dice, oye, yo sé que tú y yo estábamos bien, hacíamos coro, a ti te gustaba, pero tú no eras mujer mía, ni yo era hombre tuyo. Sácame el guante. Yo tengo una novia nueva, ya estoy feliz, ya no te necesito a ti. Busca a otro hombre, busca a alguien más que te resuelva, un hombre, una mujer otra vez, a nadie me importa, pero no me sé yo. Yo soy un hombre feliz, ya no te necesito a ti. Oye mi amor, ya yo estoy bien, no te necesito, tengo la mujer nueva, estoy feliz, estoy contento, no me jodas más, no me jodas más, ya mami, te dao te bien, te dao te bien, tengo un toto nuevo, y a toda la mujer se lo pego, menos a ti, menos a ti, la mi caída del muro, vento de parada de huevo. Paso ya no te he pedido, empanada de huevo, Santiago, yo fui de mi herda, ¿sabes quién más se fue? Yo. ¡Balú! 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 Ok, muy bien, Cogaleca, muy bien, muy buen consejo, yo no sé de dónde diablo tú sacaste que ella comía empanada de huevo en el monumento a Santiago, pero... Bueno, loco, que todas las mujeres de Santiago les gustan comer empanada de huevo. ¿Y cómo? ¿Quién diablo te dijo eso a ti? Eso lo sabe todo el mundo, patrón, olvídate. Ok, Cogaleca, si tú lo dices, pero nada, yo creo que, yo creo que estamos bien de ti, ¿qué tú dices? Tú, tú te vas a quedar ahí... Sí, sí, yo me quedo aquí, yo me quedo en el sillón chileando, cualquier vaina, yo tengo que hablar, pues yo te digo algo. Ok, ok, bueno, pues nada, pues vamos a darle, vamos a darle un aplauso a la Cogaleca y su canción, empanada de huevo en Santiago, en el monumento, pues ya no te necesito a ti, como ustedes quieran. Sí, muy bien, muy bien, gracias, gracias, paren. Ok, ok, gracias, Cogaleca, nos vemos. Bye bye, Charlie. Ok, ok, bueno, esa excelente participación de la Cogaleca Galáctica va a quedar como uno de los peores momentos de lenguas calvas, probablemente, pero nada, aquí seguimos y vamos a seguir hasta que se pueda. Lenguetera, yo sé que le hemos dado mucha vuelta a esta pregunta, pero básicamente tú tienes que hablar con él, a ti no te puede dar pena ella, uno, a ti no te puede dar pena él tampoco, porque son gente grande, aquí nadie se está haciendo daño, lo que él sí tiene que hablar con ella, él tiene que hablar con ella y decirle, vaya mi hija, ya, ya está bueno, no, 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 no siga fuñéndome porque yo estoy bien, y si él habla con ella, y ella como quiera no entiende, pues ya, pues eso es problema de ella, ya eso no le corresponde ni a ti, ni a él, porque es con ella, porque ella es la que está decidiendo mantenerse, oficiada de ese hombre, y si tú confías en él, y si tú la estás pasando bien con él, y si te interesa, tener una relación con él, no le de mente a la muchacha de payada, el Cibao, olvídate de eso, así que nada señores, esta fue la primera pregunta, vamos a ver cómo nos va en las otras preguntas, que vamos a seguir leyendo, así que, nada, vamos a pasar a la próxima pregunta, qué chulo, ok, vamos a ver con esta pregunta, que se llama, sin prejuicios, por favor, que viva la putería, eso, que viva, que viva, que viva, no tanto, no tanto, no tanto, ok, ok, dice, hola Cristina, e invitados, hola, hola, qué tal, gracias por hacer los lunes más interesantes, cállense, los lunes más interesantes con sus podcasts, trataré de hacer mi pregunta lo más corta posible, pero es que coño, he pasado mucho con este tema, bien, hace ya casi un año, una amiga de mi novio, con el cual, una amiga de mi novio, ok, con el cual tengo una relación abierta, me presentó a un amigo de ella, para que hiciéramos un trío, ok, espérate, una amiga de mi novio, me presentó a un amigo de ella, para que hiciéramos un trío, un hombre casado, pero no nos importa, gracias, entonces, ok, voy a asumir que el trío, eh, con, Eta Jeva, el novio, y el amigo, de la amiga del novio, el diablo, esto está medio complicadito, pero nada, ya para este tiempo, nosotras lo habíamos hecho con mi novio, y nos llevábamos muy bien, yo no la consideraba full amiga mía, solo nos divertíamos de vez en cuando, ok, Eta amiga, y ellos, y esta pareja, se acostaban juntos, y esta amiga le presentó un hombre nuevo casado a la pareja, al principio yo no estaba muy interesado en conocer a su amigo, pero ella insistió, al punto de que vino con él a mi oficina, solo para que lo conociera, él me cayó muy bien, y nos vimos las tres, los tres, otras dos veces, solo a tomar un vinito y hablar, no pasaron más que besos entre los tres, ok, entonces, ella, la amiga, y el panita nuevo, se salían, chuleaban, y había, y se daban besito, ok, luego de eso, la cosa se frisó, yo duré como un mes, sin verla a ella, hablábamos poco, pues tampoco habíamos desarrollado una amistad muy fuerte, es por esa razón, que cuando su amigo me escribe por Instagram, no veo problema, en juntarme con él, pues habíamos tenido muchas químicas, ok, muchos químicos, para no cansarles el cuento, me junté con el pan, y diablo, y diablo, qué rico singa, mi primer squirt, fue con él, nos continuamos viendo de forma regular, hablamos diario, y todas las semanas, nos vemos, aunque sea, a tomarnos un café, ok, pues a la jeva le gustó el tigre, o sea, la jeva estaba ahí, mira, re-singando con el amigo de la jeva, haciendo squirt ahí, sin plan, sin plan, botando vaina, ok, muy bien, ya, suficiente con los sonidos, nos continuamos viendo de forma regular, hablamos diario, y todas las semanas nos vemos, aunque sea para tomarnos un café, a todo esto, nunca, le comentamos nada a ella, pues, la posibilidad del trío, siempre se mantuvo, y no queríamos que ella pensara, que ella pensara que nos fuimos delante, no decirle, hasta que hiciéramos algo los tres, fue iniciativa de él, y yo, lo encontré lógico, ok, ellos dijeron, no vamos a decirle nada a la amiga, para que no se desanime, para que no crea que le engañamos, ok, whatever, muy bien, el lío grande, viene, cuando yo me doy cuenta, de que ella tenía un gran apego emocional, con él, ellos, en su momento, muchos, mucho antes, antes de todo esto, habían tenido su historia, y al parecer, muy intensa, pero soltaron todo, porque supuestamente, ella empezó a celar, para mí, era estúpido, pensar que, aún sabiendo, que el tipo es casado, ella por su lado, lo celaba, y enamorarse así, pero de haber estado consciente, de esto, y de que nos íbamos a volver, ver tan amigas, no hubiese hecho, nada con él, ok, entonces la jeva, la amiga que te lo presentó, para que se engaran los tres, ella estaba aficiada, eso es una vaina, que yo no entiendo, digo, bueno, si le gusta compartir, ok, lo entiendo, si le gusta compartir, lo de ella, ok, pero coño, está, está un poco jodón, que a ti te gusta una gente, y tú, lo que te salga a hacer, es presentárselo, a otra gente, para se engar, pero bueno, cada quien, cada quien, hace lo que le sale, verdad, pero nada, sigamos con el correo, ahora mis preguntas, porque ya el lío está hecho, ¿por qué diablos, ella me presentó, con el pana, para hacer un trío, si estaba enamorada de él, o estuvo enamorada de él, y sabe que se pone celoso, tú ves, yo me adelanté, tú ves, yo no estoy loco, todos pensamos lo mismo, ¿por qué diablos, ella le presenta al pana, para hacer un trío, si ella está enamorada de él, verdad, a todo esto, ya ella le ha preguntado a él, si ha seguido viéndome, le dije que nos hemos vuelto, muy amigas, y no quiero que nada pase, entre nosotros, ¿creen que a esta altura de juego, deba decirle lo que ha pasado, siento que sería herirla, sin necesidad, tal vez dirán, que lo correcto, es dejarlo de ver a él, pero no mi siela, me gusta como me rompe, mi popols, y ya el palo, está dado, ok, ¿creen que a esta altura, el juego debe hacer, yo no sé, ok, pues ya, cálmense, 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 que fue una sin ganas, fue una sin ganas, ok, tú deberías decírselo, bueno, yo creo que sí, si ustedes se han vuelto muy amigas, yo creo que tú se lo pudieras decir, ahora bien, yo quisiera entender, porque ustedes no han terminado, de tener el trío, porque si ustedes ya han hablado, si ya todos se conocen, si se han juntado, y eso, o sea, ¿por qué no, por qué no se ha dado? ¿qué ha impedido, que ustedes se junten los tres? porque en realidad, si ustedes se juntan los tres, tienen, tienen el tribo y vaina, bueno, sí, ahí tú tendrías que decírselo también, porque ustedes se están juntando mucho, o sea, tú le pudieras decir, mira, él y yo no hemos vuelto muy amigos, no hemos vuelto amigos, no hemos seguido juntando, después que, que nos conocimos, y ve cómo ella reacciona, o sea, no le diga, nos seguimos juntando, y también, me vine a chorro, llené tres cubetas, cuando me vine rapando con él, tú no le tienes que decir eso, pero tú sí le puedes decir, mira, como que, ah, me cayó bien, no hemos seguido juntando, no hemos vuelto un par de café, y si ella se vuelve loca, nada más con eso, pues entonces, no le diga lo otro, pero nada, ella, ella, ella sigue preguntando, ¿creen que sea viable seguir con la idea, del trío con ella? sería complicar mucho las cosas, o sería la forma perfecta, porque luego, podría decirle, que me junté de nuevo con él aparte, aunque veo difícil que se llegue a dar, luego de ella decirle, que no quiere que me busque, le dijo que tampoco tiene un trío, anda el diablo, ok, entonces la jeva le dijo al pana, la jeva le dijo al pana, después de que no quiera hacer un trío contigo, bueno manita, aquí lo único que hay, es un maldito, lío, sí, porque, y ahora, ahí no hay mucho que hacer, porque que ya tú se lo estás dando, ahora, yo quiero saber si él, bueno, aquel tipo está casado, ok, déjame terminar, le dice, ya, hasta aquí mi lío, cúrense conmigo, call me whore, pero mi novio sabe todo lo que hago, y le encanta, incluso se excita cuando le cuento, como el tipo me da en la cama, y somos felices con eso, mira, yo ni siquiera había pensado en tu novio, tu novio, si él está bien con eso, pues no hay problema, no, no tenemos ni por qué hablar de él, ahora bien, yo lo que quiero saber, si el, o sea, déjame volver a leer, porque yo quiero saber si ese tipo, eh, y la amiga ya han rapado, no, no, esta, esta amiga y ella nada más han rapado con el novio de la que mandó el email, pero aparentemente nunca ha rapado con el amigo, casado, pero diablo, es más, yo no sé, qué diablo no puede hacer ahí, no, mija, a ti lo que te toca es decirle a la amiga tuya, mira, la verdad, tú me presentaste a ese tigre, ese tigre me movió a la caja de bolas, y, yo me junté con él y cingamos, y le conté a mi novio, y a mi novio le encantó, y me lo metió más duro esa noche después de yo contarle eso, entonces, y díselo vieja, porque ajá, esta jeva te, o, o en verdad, o no se lo diga, o no se lo diga, no le diga nada, porque al final del día, ese no es el novio de ella, esa no es la pareja de ella, ese tigre está casado, ahí no hay futuro, y no es como que esta es tu mejor amiga, simplemente no le ponga el tema, no le hable de eso, o, si eso te está pesando mucho, pues entonces tú se lo dices todo, y si ella quiere seguir siendo amiga tuya, es amiga tuya, y si no, pues no, y ya, ahí no hay mucho que hacer, mientras tanto, sigues juntándote con tu tigre, sigues feliz con tu novio, tú tienes el mejor novio del mundo, y dices, diablo, coño, qué bueno que te hizo venir bien así, qué bueno, eso está genial, felicidades, pero, yo creo que la que está mal, es tu amiga, tu amiga, tu amiga se está haciendo ilusiones, con este hombre casado, con esta relación imposible, y yo creo que, si tú no te vas a echar arriba el pleito, de hacerle entender, que ahí no hay un futuro, no nada más porque tú rápate con él, sino porque él tiene una esposa, y probablemente una familia, si tú no te quieres echar ese pleito arriba, pues no le diga nada, porque, ahí no va, ahí no va una relación, o sea que tú no estás, tú no estás rompiendo nada, tú no estás destruyendo nada, así que sigues rapando tranquila, lenguas calvas approved, rap tranquila con su, con tú el que le dé su gana, y a la amiga suya, bueno, pues la amiga tuya, se jodió, básicamente, entonces nada, vamos a pasar a la próxima, a la, a la próxima pregunta, que tenemos aquí, de lenguas calvas, ok, esta pregunta se llama, no me siento suficiente, para mí es importante saber tu opinión, ok, hola Christian, saludos a tu invitado, mi historia es un poco larga, pero necesito hablar de esto con alguien, para saber si estoy mal, o que me aconsejen qué hacer, hace dos años, más o menos, cuando eras tú y Andrés Castillo, les envía un mensaje, respecto a un paso importante, que quería dar, nunca respondieron, sorry, pero lo voy a resumir, fue una persona, fue una persona, muy apegada emocionalmente, tenía traumas, de abandono, de su parte, de parte de sus, ambos padres, era controlador, manipulador, me faltaba el respeto, como mujer y como pareja, e incluso, cuando me negaba a tener sexo, me hacía sentir una basura, por eso, el diablo, llegué al punto, de sentir dolor, al penetrarme, por no lubricar, no me excitaba, como antes, y con el tiempo, empecé a sentir asco, cuando tenía sexo, con él, wow, que feo, por como me hacía sentir, e incluso, podría decir, que me sentía, violada, no, 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 ese no era el, ese no era el sonido, que quería poner, era este, que me sentía, violada, exacto, no, era más como este, exacto, las últimas dos cosas, que hizo, para que me asustara, y me alejara de él, fue, uno, entró, a mis redes sociales, desde su computadora, sin mi conocimiento, y cuando me di cuenta, por las notificaciones de Google, le reclamé, y me dijo, soy tu pareja, soy tu novio, y no existe la privacidad, entre tú y yo, si no tienes nada que ocultar, no sé por qué te molestas, si te pones así, no, qué cosa es esa, qué cosa es esa, y número dos, antes de estar con él, fui una mujer, que le gustaba, explorar su sexualidad, sin necesidad, de tener algo serio, con alguien, tuve una pareja, no sentimental, por tres años, con una persona, al cual dejé de ver, cuando lo conocía, a él, tuvimos una pelea, porque tardé una hora, sin responder sus mensajes, lo cual era un tema diario, porque no podía ni cagar, sin llevarme el celular al baño, porque se molestaba muchísimo, si tardaba en responderle, la pelea llegó a tal punto, que en pocas palabras, me quiso dejar dicho, que no era una buena pareja, que no pensaba en sus sentimientos, que lo descuidaba, y en palabras exactas, me dijo, cuando fulano te lo metía, y solo jugaba contigo, tú eras feliz, pero si yo te digo, que me respondas, y que me atiendas, te quejas, como si te pesa estar conmigo, wow, wow, y yo te digo, sí, pagué psicólogos, pensando que la culpable, era yo, y al final, el psicólogo me dijo, que la terapia, la necesitaba hacer con él, ya con eso digo todo, hablé mucho con él, al respecto, a cómo me sentía, y cuando sentía, que me iba a perder, lloraba, y juraba que cambiaría, pero la semana volvía, del can, de querer controlar, hasta la ropa que ponía, el tiempo pasó, ya tengo tiempo soltera, ya tengo tiempo soltera, muy bien, pero me ha costado, mucho, abrirme nuevamente, con las personas, e incluso, si son amistades, tengo, hasta varios vibradores, y aún están en sus cajas, no me apetece el sexo, no me causa amor, ver hombres como los veía antes, en ejemplo, mira que chulo, se ve ese pana, fui víctima de abuso, ahora, todos los sonidos, suenan como mal, fui víctima de abuso, y no me di cuenta, hasta ahora, que el abuso, no es solo físico, también es emocional, subí muchísimo de peso, por la depresión, y hoy en día, me cuesta recuperar, mi confianza, o sentirme suficiente, ¿qué crees que puedo hacer? Tardé en terapia, con tres psicólogos distintos, más o menos, ocho meses, pero ninguno, me ayudó realmente, y por eso, dejé de ir, me siento refugiado, me siento, me estoy refugiando, en trabajar, para distraerme, porque también en casa, es otro tema, del cual después, quizá les cuente, postdata, me perdí de redes sociales, podcasts, etcétera, por la condición, en la que estaba, y cuando volví a escucharlos, me sorprendió, saber que Andrés se fue, ustedes eran maravillosos, juntos, me hace falta Andrés, pero esté donde esté, le decía lo mejor, sí, a mí también me hace falta Andrés, especialmente en episodios, como el de hoy, mira, qué mal, realmente lo que te pasó, qué mal que te tocó, tener una experiencia, con una persona como él, que te trataba así, de mal, que te hacía sentir, que tú no servía, que te hacía sentir, que tú era una mierda, que te hacía sentir culpable, por tener una vida antes que él, tú no te mereces eso, obviamente, y claramente, él es una persona, que necesita, resolver muchas cosas, de autoestima, y de seguridad, y de identidad, urgentemente, él necesita resolver, ese tipo de problema, y tú simplemente, eres una víctima de él, tú no, tú no eres una mala pareja, tú no eres una, obviamente, yo no te conozco, yo no sé, cómo tú fuiste, como su pareja, yo no sé, realmente, por la cual, ustedes peleaban, pero si es, por la cosa que tú me estás contando aquí, definitivamente, nada de lo que tú me contaste, te debería hacer sentir, culpa, alguna, eh, yo creo que tú, tú te topaste, con una persona que, tiene mucho problema, eh, y quizá, te le han hecho mucho daño, en esta vida, y tú simplemente, eres la persona, con la cual, él se la está quitando, o la persona, que está sufriendo, la consecuencia, de algo, que ya le pasó a él, pero independientemente, de eso, la culpable, no eres tú, y, qué pena, que tú tengas que ir, para un psicólogo, eh, y hacer terapia, sola, con él, y aún todavía, tú no te aseguras, si la que tiene la culpa, eres tú, que me está mandando, este correo, a lenguas calvas, tres psicólogos, distintos, en ocho meses, qué pena, de verdad, que tú tengas que estar en esta situación, eh, obviamente, esos tres psicólogos, cuatro psicólogos, los que tú fuiste, saben mil veces más que yo, pero yo sí te puedo decir, que, es bueno que tú te tomes tiempo, en el cual tú no estás sintiendo, ningún tipo de, de atracción sexual, hacia nadie, o ganas sexuales, a que, aproveche, tu tiempo, en desarrollarte a ti misma, en encontrarte lo más que tú puedas, en que, en entender, de que tú eres una buena persona, y de recordarte del valor, que tú tienes, tú, tú no tienes por qué, pasar, un mes más, un día más, una semana más, un minuto más, dejando de vivir, por, por lo que este tipo, te hizo sentir, eh, una persona que, violente tu confianza, de esa forma, ojo, yo quizá, he sido culpable, a mucho menor grado, pero, de, de, toda esta cosa que, que él te hizo a ti, y yo te puedo decir, que eso son cosas, que vienen de la inseguridad, eso, eso, eso de, de leer tu mensaje, y de cosas, eso es algo de que, él no está seguro, él no se siente suficiente, de estar contigo, y como él no se siente suficiente, él necesita, hacerte a ti sentir menor, que él, y desgraciadamente, hay cierta persona, que no cogen esa, y que no dejan que se le afecte, y hay otra persona, que le afecta bastante, aparentemente, tú eres la segunda, entonces, no deje de vivir tu vida, porque algo no funcionó, créeme, la mayoría de las relaciones, no funcionan, y la única que funciona, va a ser tu última, probablemente, idealmente, entonces, no te sienta mal, tú, tú, tú querías mi opinión, mi opinión es que tú eres suficiente, mi opinión es que tú eres una, persona que probablemente, tiene mucho que ofrecerle, a, a mucha gente, todo depende, de qué tantas oportunidades, tú te dispuestas a dar, ya tú le, ya tú diste una, gran oportunidad a alguien, y le diste tu confianza, a tu compañía, tu vida, prácticamente, y esa persona, no supo manejarla, no tan solo no supo manejarla, fue un gran hijo de la gran puta, entonces, no deje que esta, no deje que, que esta última experiencia, te dañe toda la que viene, porque créeme, que pueden venir cosas muy chulas, y, y, y muy lindas, más adelante, pero, tú tienes que, 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 aprender a aceptar, aceptar que tú eres suficiente, aceptar que tú sí tienes valor, y que tú sí tienes, tienes muchas cosas buenas que dar, y yo sé que, no estoy cogiendo esto, a Chercha, te estoy respondiendo en serio, pero, si esto te ayuda, pues, amén, aunque, suene como suene, pero, yo espero que esto te ayude, porque de verdad que, una mala experiencia, en una relación, no debe de ser una condena, para la vida amorosa, o para el futuro de una gente, tú eres suficiente, y, sigue en tu terapia, sigue, sigue viviendo, sigue conociendo gente, y cuando alguien más, te despierte esa, esa gana de, de ligar, pues bien, mientras tanto, quédate con tu dildo, y quédate con todo tu juguete, y toda tu vaina, que el día que tú lo necesites, y tú salgas, créeme, que probablemente van a haber muchos tigres, que te van a ver, y te van a reconocer, eh, no, no era eso, era este, o algo así, pero nada señores, vamos a pasar, a la próxima pregunta, esta pregunta se llama, busco ese último polvo, vamos a decir que sí, hola lengueteros, antes que nada, momento de lambonería, super fan del podcast, trabajo mediodía, escuchándolo, porque lo empecé a escuchar, no hace tanto, y tengo mucho por oír, aún, trataré de ser breve, fui el cuerno, de una relación, en la que la oreja, está comprometida, fui cuerno, de una relación, en la que la oreja, está comprometida, ok, solo ropamos una vez, aunque teníamos, ya meses en sobeteo, la vaina quedó, en esa única vez, porque la jeva, que me conoce, medio se la llevó, y él se asustó, pero, no deja de estaquearme, en todas las redes, yo me he callado, con lo que pasó, pero tengo un video, que lo prueba todo, el diablo, y para qué diablo, esta mujer tiene un video, mira, 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 perdón que me meta, perdón que me meta, pero esta jeva una loca, como diablo, esta mujer tiene un video, ella lo grabó a él, bueno loco, parece que lo grabó, sí, no, 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 suéname la bocina, suéname la bocina, esa mujer es una loca, esa mujer es una loca, llévensela, bueno, pero está tranquilo, el punto es, yo no sé cómo ella tiene un video, pero, pero bueno, ella dice que tiene un video, él no sabe del video, y a veces siento que debería enviárselo a la jeva, y desbaratar esa relación, o al menos crearle un problemita, miel, esta jeva está en bucalio, ok, por otro lado, quiero majar con él de nuevo, y sé que si hago eso, ese último polvo no va a suceder, se lo envío o no, pierdo la vergüenza, y le pido otro polvo, ustedes creen que aún le guste por el hecho de que vive pendiente de todo lo que posteo, estoy lista para recibir mi pela de lengua por prestarme a ser cuerno, y querer seguir, bueno, mi hija, bueno, yo no creo que tú debas de pasar un video, no, porque, ok, vamos a mirarlo de una manera objetiva, mierda, quién diablo está jodiendo, otra gente está, sí, hay una gente ahí, yo invito a alguien, ¿a quién diablo te invitaste coca leca? no te preocupes, yo invité a alguien, aquí hay que grabar un poca, hey, aquí hay que grabar un poca, eh, sí, sí, dime a ver, salame, hey, coca leca, es que es lo que tú dices, menor, eh, ¿quién eres tú? oye, lo que hay, yo soy el salame leónico, yo soy el padre de coca leca, él me llamó, cuando estaba caminando con el chico, pasando todo el domingo, que lo estaba pasando mal, que a mí, que un moreno le estaba desflexando la nalga, a la mujer de él, a cachavo, a una novia de él, igual, yo vine aquí a hacer el corre, me dijeron que había vainilla, que había coro, aquí no hay ninguna vainilla, ni ningún maldito coro, yo no sé qué diablo es eso, no te hagas menor, que tú sabes que es lo que es eso, señores, eh, yo estoy grabando una vaina, ustedes me dejan tranquilo, dale, está todo, pero espérate, porque qué, yo quiero ver, qué es lo que está pasando, mira, lo que está pasando, básicamente, que una jevita, se rapó, al novio de una amiga, y lo grabó, y, la amiga, más o menos, como que se la llevó, que estaba pasando, algo, entre ellos dos, el pana, se paniqueó, cogió miedo, y, ella, quiere volver a rapar con él, el problema es, que él está como, con el miedo, y con la vaina, no sabe si rapa, y aparte de eso, aparte de eso, ella lo grabó, a ellos dos cingando, ¿cómo que lo grabó, a los dos cingando, como así? sí, así mismo, ella cuando rapó con él, parece que le puso el celular, en algún sitio, tiene una camarita, puesta en algún sitio, y grabó, a ellos dos cingando, tiene un video, que prueba, que ellos dos cingaron, entonces, ella quiere saber, si se los manda a la jeva, el diablo, pero, pero coño, loco, trabajamos fuerte eso, verdad, eso es lo que yo digo, sí, pero que, imagínate, ya, que ella puede hacer, para ligarse a ese tigre, salame, salame, cuéntale, dale un consejo, ya, lupero, déjame pensar, porque la verdad, es que, tú, tú lo que quieres, es mancar con él, de nuevo, verdad, verdad, no hubo, entonces, tú no puedes mandar ese video, oye, ese video que tú grabaste, tú lo mejor que puedas hacer, borrarlo, borrelo de tu celular, borrelo de tu cabeza, ese video nunca pasó, porque tú te vas a meter en un maldito lío, si él se enterra que tú lo estás grabando, sin él saber, y ahí sí, verdad, que el mal nunca te va a dar maldito, entonces, él tiene miedo, verdad, porque su novia se lo está sospechando, tú tienes que, tú, tú le tienes que decir a él, que él tiene que ser más inteligente, y tú tienes que ser más inteligente que él, tú tienes que acordarle, de lo bien que ustedes lo pasaron, cuando se engañaron, ok, 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 salame, entonces, básicamente, tú lo que quieres es que, ella le recuerde a él, lo bien que le pasaron, cuando se engañaron, sencillo, básicamente, mandarle un mensaje, decirle, tú te acuerdas, cuando se engañaron, tú te acuerdas, cuando se engañaron, los dos estábamos cueros en el carro, tú te viniste, llenaste de hojaros, tú te acuerdas, cuando se engañaron, él no me llega, y ya estamos en mayo, si hija, como Ricardo, recuerda, cuando se engañaron, la pasamos bien, tú te viniste, yo me vi, fue el malecón, la calle, no te acuerdas, yo sé que tu novia, está ahí, está como encojonada, pero no le da caso, no le da caso, mi amor, vamos a engañar de nuevo, tú te acuerdas, cuando se engañaron, no le pare, chocamos los afro, tú te acuerdas, cuando se engañaron, no me llega, ya estamos en mayo, este episodio, ya se está acabando, muchas gracias, nos seguimos escuchando, no vayan para el Patreon, que no hay Patreon, esto es el único episodio, esto es el Lengua Calva, en Semana Santa, grabado en Semana Santa, en mi casa, muchas gracias por escuchar, no hay Patreon, definitivamente, ustedes no quieren un Patreon, yo solo también, así que nada señores, muchas gracias, por mandar su pregunta, laslinguascalvas, arroba gmail, punto com, la semana que viene, va a haber gente, no señores, yo no estoy deprimido, yo no estoy loco, no se preocupen, esto es, un experimento social, sigan andando el Lengua, no voy a dejar, no voy a dejar, luchar al loco, y pues, enlists, muchas gracias,